Bueno, me parece espectacular, yo creo que esto es el inicio de nuestras fiestas patias, donde hoy día tenemos aquí lo más variado, lo más granado de lo que son las distintas agrupaciones que nos van a deleitar durante todas estas fiestas patias con ferias gastronómicas. Tenemos la pampilla de la Oye Caldera, que está en el kilómetro 22 y que hoy día nos ha dado una muestra, nos ha presentado las 10, 11 candidatas que trae y que realmente ya es una pampilla que se está haciendo tradicional y que creo que a futuro va a ser la pampilla de la Comunidad Serena. Aparte del Parque Corp, lógicamente, que es nuestra pampilla tradicional y que es la que más cerca le queda a la gente para poder disfrutar de hermosos días de fiestas patias. Tenemos las agrupaciones indígenas, también con su feria gastronómica, su feria de fiestas patias. Tenemos la agrupación Pancara, que va a tener en el Parque Espejo del Sol por primera vez una gran pampilla. Bueno, para nosotros como comunidad estamos muy orgullosos de que lo hayan considerado en este punto de prensa y dar a conocer dentro de las actividades principales de nuestra ciudad de La Serena. O sea, nosotros como comunidad muchos no nos conocen, entonces para nosotros es una gran oportunidad estar hoy día aquí presentando nuestras candidatas, nuestra comida típica, estar con nuestro directorio, con nuestros comuneros. Para nosotros me llena de orgullo y satisfacción que nuestro alcalde nos haya considerado en este punto de prensa. ¿Todo a lo largo del año también? Claro, nosotros con la agrupación hemos tratado de hacer estas instancias. Más que nada nosotros no ganamos dinero con esto. Cobramos sí un ingreso para los emprendedores, pero es para costearnos, porque lo que nosotros ganamos es darnos a conocer, que la gente conozca a los artistas locales, a los cantantes locales, a las emprendedoras y emprendedores que van a trabajar con nosotros y compren nuestros productos y tengan una instancia de recreación familiar. Esto va enfocado en la familia. Tenemos show infantil en una pancilla, a cargo de la tía Tania y la tía Carito. Al igual que lo hicimos con el día del niño, vamos a seguir con la misma línea familiar. Así que los invito para que vengan el 16, 17 y 18, entre las 12 del día y las 10 de la noche vamos a tener show en vivo todo el día, con cursos, juegos, a cargo de mis animadores estrellas. Como les voy a las que nos sentimos muy orgullosos de estar por primera vez en este evento, pero nosotros ya llevamos nueve años trabajando en la Pampiña Indígena del Parque Pedro de Valdivia. Estos son a base de que el alcalde nos da la posibilidad de trabajar. Aquí hay mujeres, hombres. Aparte de pueblos originarios tenemos emigrantes. No solamente cerrarle la puerta a que nuestros pueblos se abran, sino que también darle la oportunidad a otras mujeres y a otros hombres que puedan trabajar.